Que antes de un abrazo, ante último de los grabadores de esta noche, construyendo el mejor proyecto socialitario, recordamos que ha sido la ministra del Campo Urú que acabó de diseñar esta habitación y entre otras, las personas que participan en la habitación se sortearon una cena para dos personas en directo a Bisco Urú. He dicho bien, ¿no? Vamos a sortear entre todos los que habéis participado una cena en directo a Bisco Urú. Y bueno, espero que al final de este año, porque seamos capaces de ver ellos quién ha sido el afortunado o la afortunada. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a explicar un poquito cómo vemos esto. De estos, os hemos puesto al principio esta imagen para que tenéis que sepan cuenta que tres proyectos eran los finalistas. Hemos dejado nuestra seguridad. Y ahora me parece que vamos a arreglar con InternetAustralia.móvil que es la... Estos son los tres finalistas, que son la Asociación de Dijerías de Familiares y Personas con Infermedad Dental, a Bisco Urú, DG. El segundo finalista es como ganarunitácolas.com de Cristelillo y López Boni, de Álvaro y Alberto. Y Seria Listi, que es la casa de cultura de... Y ahora sí me parece que vamos a poder ir a la apuntación y ver cuál ha sido el resultado. Les voy a dar el ganador, el ganador, la apuntación de la transición, a través de Uñez, de este premio que, por cierto, se nos va a pasar a por el último, en este caso, por el ante último, que tenemos que tener aquí a mano. Hola, de momento, que su va, que lo va a enterar, es que la Uñez, por favor, por el caso de que ya se conectábamos con la aplicación de móvil, que está siendo recogida por arriba. No sé si es importado. A ver, para que nos vuelva a los primeros todos, ahora va a aparecer, le voy a dar otro. a Uñez.org, por el señor, por favor, tenemos aquí la misma la aplicación, que va a dar este premio, y por parte de Uñez, está Cristina Choyos, y Resu, ¿Casarabas? Sí, 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 ya, Resu, por favor, una próxima a todos, que viene. Muchas gracias, La verdad es que somos las primeras sorprendidas por esta votación, tenemos muchos amigos, nos aprecian mucho y, bueno, nos tenemos que agradecer de todas estas votaciones. Como hoy decía el presentador, a veces hay una asociación militaria de familiares y personas con el fundamental y, bueno, pues las personas que sufren un trastorno mental severo son el colectivo más estipulado en la sociedad y realmente muy desconocido. Entonces, para nosotros esta página web es una herramienta fantástica para luchar contra ese estigma y también para que nuestra gente utilice Internet con una ventana al mundo y, bueno, pues podamos acercar la realidad y podamos hacernos más visibles. O sea que, por nuestra parte, muchísimas gracias. 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 Si os podéis acercar los dos de finir, que nos podía comentar una dosía. O pude, o no, de tal ser en la parte. Bueno, pues, es aclarado que, bueno, a mí que eres un convencimiento en relativo a las ciudades sociales, que lleva mucho tiempo en todo esto. pero nos queramos un poco al padre desde el imperio, a los otros caray todos los artistas, eran y, bueno queremos que agradezco para darle un reconocimiento en das reuniones para la瀬3 comunicación internacional de Euskadi y pasar a la Villa, a la Villa ¡Aplausos! ¡Bien! Gracias. 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 de la asociación que subáis aquí en el escenario para hacernos la foto de familia y la foto de los premiados y para solicitarnos con nosotros Esquerra y Casco, para que suben, Esquerra y Casco, Emilia Esquerra, 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 ¡Gracias! 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 ¿Tampoco? ¡Papá! Bueno, eh… Miquel. Miquel, a ver, ¿dónde está el premio? Vas a sacaros una foto, hombre, por favor. Sí, sí, sí. Joder, que menos, que menos. Eh, no te la esperabas. Cazador, cazador. No, 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 no. Todavía cazando… Es que ricas tú. Esto te pasa por hacer cazador. Ya. Sí, sí. Ahora, joven, tío. Joder, tío. Ahora, también, bueno, por favor. No, 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 no. Aquí hay foto de familia. Número, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Ya, no, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias sin ver en su atención! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Número, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.